El Banco Central de Nicaragua publicó el informe del Sistema Bancario y Financieras correspondiente al mes de agosto del 2022, en el cual se indica que las operaciones del Sistema Bancario y Financieras mantuvieron un desempeño positivo. En general, se continuaron observando adecuados niveles de liquidez y solvencia, mientras la actividad de intermediación del conjunto agregado de entidades se incrementó, lo que permitió una mejora en la rentabilidad. El informe señala que el análisis de fuente y usos del mes de agosto mostró que las principales fuentes de recurso correspondieron al aumento de las obligaciones con el público y la reducción del efectivo, lo cual fue dirigido principalmente a inversiones y al otorgamiento de créditos a los sectores productivos. Asimismo, se menciona que las principales cuentas del balance reflejaron un aumento del Sistema de 4.959.5 millones de Córdobas respectivo a julio, finalizando al mes de agosto con un saldo de 278.262 millones de Córdobas. De igual forma, los pasivos mostraron un incremento de 4.732 millones de Córdobas con respecto al mes anterior, para un saldo de 230.316 millones de Córdobas, mientras que el patrimonio aumentó en 227 millones de Córdobas, cerrando el mes de agosto con un saldo de 47.946 millones de Córdobas. En línea con lo anterior, los depósitos del público aumentaron el 14% en términos interanuales, mientras la cartera de crédito se incrementó en 11%. Los sectores con mayor crecimiento fueron el industrial, personal, tarjetas de crédito, ganadero y comercial. También se observó una mejora en la calidad de la cartera, de tal forma que la cartera en riesgo se ubicó en 9.7%, mientras el ratio de cartera en mora fue del 2%. Finalmente, el sistema bancario financiero continuó mostrando una posición sólida con niveles de capital y liquidez superiores a lo requerido. La cobertura de liquidez, medida por el ratio de efectivo y equivalentes del efectivo sobre depósitos del público, registró un valor del 38%. Los niveles de provisiones se ubicaron por encima de las necesarias para cubrir la totalidad de la cartera vencida y el nivel de adecuación de la capital finalizó en 20.3% para Noticias 12 Luisa Centeno.